Sentimientos encontrados Somos libres de hacer lo que queremos Y lo vamos a aprovechar Gracias a esta canción 11 de la mañana, 8 minutos Momento de estreno Porque hoy regalamos códigos para que vayan al cine Y como todos los jueves hay estrenos Así es, le damos un marco A todo esto Directamente desde el Dolby Theatre Estamos compartiendo con ustedes Los estrenos del cine El león Sigue apareciendo en el Metro No, no, no Lo sacaron Es Gringer El león de Himal Usted sabe por qué en Ruger león, ¿no? ¿Por qué? En la apertura No Y porque va a empezar la película Eh, muy bien Está muy bien Claro Cualquier cosa Bueno Eh, nos metemos eh, Pia Streaming Vamos a estar, estamos a través de las redes sociales El miedo es real Comenzamos por allí Tiene que ver con, eh El Boogeyman, ¿saben quién es? No El viejo de la bolsa Ni más ni menos El que te decían cuando era chiquito Portate bien Porque iba a venir Porque el viejo de la bolsa Y también en la oscuridad Y todo eso que nos planteaban El Boogeyman, de hecho, está reflejado en varias canciones Por ejemplo, en Terzatman De los, eh, Metallica Para que ustedes tengan más o menos una idea Es como ese fantasma que aparece Si los niños no se portan bien Pero en este caso Tiene que ver con una chica adolescente Y su pequeña hermana Que han perdido a su mamá hace días Nada más Están atravesando ese fuerte dolor Y, eh, su papá Que es psicólogo De alguna manera Está tratando de llevar esta situación ¿Qué sucede? Que, eh, recibe en su casa A uno de sus pacientes Que deja un espectro Sufriente En la casa Y ese espectro sufriente Comienza a aparecer Sobre todo en la vida de la niña Y luego de la adolescente Durísimo Lo que pasa con esto Boogeyman está basado En, eh, por supuesto Uno de los, eh, grandes Grandes escritores Stephen King Y en su historia Del Boogeyman A partir de esto Será una de las películas De terror Que vas a poder disfrutar Entonces Boogeyman Tu miedo es real Es uno De los streaming De, de una de las películas Digo que Se están llevando adelante Y que comienza a exhibirse hoy La otra Vamos por el lado de la comedia Bueno Mi papá es un peligro La vuelta De Robert De Niro Qué miedo Que me debo No, no sabes lo que es Robert De Niro A la comedia Me encanta Sebastián Maniscalco Que es hoy por hoy Uno de los italianos Más importantes Que están en la escena Mundial del cine Y Kim Cantal Se convierten en los dueños De una comedia Bastante Particular Bastante De molde Podemos decir A ver Una joven pareja Él es hijo De un italiano Cerrado El italiano Inmigrante Tremendo Es Robert De Niro Y deben conocer A la familia De la chica La madre De la niña Es Senadora De los Estados Unidos Hay toda una formalidad Y todo un acartonamiento Y muchas cosas Delirantes De por medio Digo Está dentro De esas comedias Más o menos Conocidas Las fórmulas Bastante remanidas Pero muy interesante Y muy apoyado En la fortaleza De las actuaciones Que hay en este caso Pues bien Mi papá Es un peligro Es una comedia Para que disfrutes Para que vayas Y la pases Muy bien Por supuesto La otra Que se viene Es la que contábamos Nosotros De ópera prima Para La gran Dolores Fonsi Que llega Como directora Luego llegará A las plataformas Hoy se estrena En cine Estamos hablando De Blondie Y no es Blondie Es Blondie Así Porque es un nombre Es una Españolización De rubia En este caso Una película Que va por el tono De la comedia Muy amable Las críticas Están hablando De Es lo más sencillo Pero contundente Que puede lograrse Una madre Que ha sido Madre muy joven Su hijo adolescente Es más que un hijo Casi un par Un amigo Y en medio De todo esto Ella va construyendo Su vida Y están todas Las formas Familiares Que quieren Sus amigos Pues bien Sus amigos Sus familiares Pues bien Aquí es donde Ella dice Yo soy esto Y con esto Se puede ser feliz Así es que Por este lado va El estreno nacional De Dolores Fonsi Carla Peterson Leo Sbaraglia Rita Cortese Y Toto Robito Para Blondie Y ahora sí Le ponemos telarañas A la cosa Madre mía El estreno Que comienza En el día de hoy Yo creo que estamos Frente al nuevo Fenómeno del cine Spider-Man A través Del Spider-Verso Es la segunda parte En animación De este joven El buen vecino De Brooklyn Que esta vez Tendrá que lidiar Con su vida Real Y su vida Como superhéroe Este joven Entrará Al multiverso De los Spider Y en medio De todo esto Saben que es Un flash De imágenes Dicen que es Lo más extraordinario Porque se pasa Por todas las formas El 2D El 3D computarizado El 3D Hoy Bajo el nivel De excelencia Absoluta Y todo eso Se está mezclando Es una Bola Visual Que te va A volver loco Que te va a gustar Se está esperando Mucho esta película Ante todo Por esta situación Así es que Spider-Man A través Del Spider-Verso Es lo que Vas a encontrar Como una de las Grandes Grandes Opciones Si amas la animación Vas a amar Esta película Y si amas Spider-Man Vas a amar Esta película Es más El meme De los 3 Spider-Man Señalándose Bueno Cada uno De ellos Está en Diferentes Formas El primero Está en 2D El segundo Está en Un primario 3D Y el tercero Está en Lo último Que te podes Encontrar En arte Visual Todo eso Lo vas a estar Viendo Al mismo Instante Fantástico Así es que Parte de lo que Se viene Entonces Para los Estrenos De Bogeyman Mi padre Es un peligro Blondie Y Spider-Man A través Del Spider-Verso No se vayan Del streaming En un ratito En un minuto Estamos con Elia Centeno Con nuestro Botiquín De primeros Auxilios Emocionales Paso No se vayan 滿気 Necessado Es El birth 阿 Ti Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.